Me parece una falta de respeto que se estén tocando así por la calle Y no puedo disfrutarlo porque estoy en clases virtuales, puto madre Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Cuántas están tus fresas, mi amor? 7,2 Te compro todas las fresas, mi amor Te compro todas las fresas, bebé Acá tienes preciosidad ¿Y sabes qué hermosa? Quédate con las fresitas, mi amor, para que sigas haciendo tu platita Te quiero mucho, eres muy importante, hermosa 5 lugares alucinantes en el Perú que no conocías Parte 2 1. El Valle de los Volcanes, en Andagua, Arequipa Ha sido recién declarado Geoparque Mundial por el UNESCO junto al Cañón del Colca 2. El Río Hirviente de Mayantuyaku Es un río cuya temperatura puede llegar a los 90 grados Está en la selva de Huánuco y toda la zona es considerada zona sagrada 3. El Santuario Nacional de Huayay, en Pasco Es el parque geológico más grande del mundo y el bosque de piedras más alucinante de este país A casi 4.300 metros de altura 4. El Cañón de Torontoy Es un destino alucinante y poco accesible en medio de la selva de Cusco Y en el lugar habitan los huacharos o aves de las cavernas 5. El Cañón de los Perdidos, en Ica Tiene una extensión de 5 kilómetros que parecen de película y fue descubierta recién en el 2011 ¿Quién te hizo llorar más? ¿Quién tiene mejor cuerpo? Es en serio hablar ¿Quién es más graciosa? ¿Quién le cae mejor a tus padres? ¿Quién es más tóxica? 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 Compares cabeza, ¿cuánto te demoras en maquillar? 10 minutos. Ya que mucho tiempo, casa. ¿Cuánto nos hablaremos? ¿Cuánto te demoras en maquillar? ¿Yo? Sí. Yo no la voy a llamar cabeza, sino cabecé. 4 segundos. Esos son calificativos directos. Y míreme, míreme cómo estoy. Todos esos calificativos me sirvió para sacar mi liderazgo. Mírame, míreme cómo estoy. ¿Dónde está el cerdo? Carla. ¿Sí? ¿Te estás bañando con el tío Nacho? Sí, sí. Ah, bueno, no te lo gastes todo. Ok. ¿Por qué? Para que se den cuenta. ¿Qué habla? Mira, no hay distanciamiento social acá. Miren cómo están todos acá. ¿Qué es el ejemplo que dan todos aquí? ¿Cuál es el ejemplo que dan acá? Si no hay distancia social. Y usted que viene acá a hacer show. Usted viene acá a hacer show. Yo tengo la razón de eso y de muchas otras cosas más. Yo voy a ir hoy día a tu con eso. Messi. Ya te vamos a mandar a tu casa, ¿ya? O vamos a ir a comer primero. Vamos a cenar primero. Vamos a comer pollito y luego te vas a tu casa. No te han querido recoger. ¿Te has pateado? ¿Quién te ha pateado a mí? Gente mala. No te han querido. ¿Quién te ha pateado a mí? Sí. Hay gente buena que te va a cagar. todo el día es caminada abuelito 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 ya vamos por acá sube por acá despacio ¿cómo estás? ¿cómo estás? me veo Víctor Víctor Sergio Víctor 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 Ya. Toma, papá. Gracias, gracias. Muy bien, señor. Te ayudas, por cierto. No te falto que estoy en lleno, en lleno. Pero busquen por comer a los chiquillos, ¿verdad? Ja, ja, ja. Cuídate. Mi enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe. Hoy, ahora tú te vas. En Mercado Libre sabemos que lo mejor que podemos hacer en esta situación es esperar. ¿Qué lo mató? Asesinan a dos jóvenes a la salida de una fiesta. Policía presume que se trate de un ajuste de cuentas. Ancianos mueren incendios en su vivienda. Disculpen, amigo. ¿Ustedes son pareja? Sí. Mira, estoy haciendo una temática de Badum, pero mojo carnaval. Te doy 20 soles y lo mojo tu flama. Ya. Sí, pero es 20 soles. ¡Muchachos! 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 Una vez salió ahí una locura por Manchay que por ahí lo pueden encontrar. 야el No!! Ichi No, nadie me cae, no, nadie me cae Pero hay algo que te estás olvidando Cuando te roben y lloren no me vayas de estar llamando ¡NOOOOOOO! Abuelito, ¿me cantas una canción de tu época? De mi época Sí, la que más te gustaba cuando eras joven Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde este pantalón Yo quiero perrearte, perrearte, perrearte No, ya Estoy grabando, pues Uno, dos, tres ¡Bravo! Abuelito ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás cocinando? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El Waldo? Te traí tu cocina Ya Hemos venido a ayudarte a limpiarte, perrearte Ya Vamos a ayudarte a limpiar, ¿eh? A ver, ¿qué tal la comida, abuelito? Como ven, ya estás creciendo Acá los jóvenes siguen trabajando ¿Qué tal cambia? ¿Sí? ¿La chamba? ¿Qué tal? ¡Ah, abuelito, ah! ¡Ah, bien, ah! Una flaquita, vamos a conseguirte nomás, abuelito Hola, Karen, mira que qué, ya me ha pasado algo, machito ¡Le voy a decir al guardia! Guardia, vea que... ¿Qué está haciendo? Hola, probando Hola, hola, ¿qué adentro? Hola, Clark, ¿qué? Ahí está la chica, la Pandora Buenas tardes, señor, buenas tardes, señora Dando la vuelta al parque Ahí está la parejita, un clásico Sin miedo, muchachito de la hierba Ahí está el perrito para las niñas Uy, el universitario, qué serio A ver si crees, ¿eres un peruano con P de patria? Señora, está ahí nomás Salió el sol, mi huanquicha Oye, no me mires la retaguardia ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, qué rico salió! Con confianza, hermano Adelante, presione, hay modelitos Ahí está Yo soy la Blanqui Rocola Y es el momento de celebrar con los ritmos que nos hacen únicos Yo quiero que el mundo vive Y al bailar se sienta A ver, Vizcarra, repite conmigo Se acabó Acabó La cuarentena La cuarentena Ahora más rápido Se acabó Acabó La cuarentena La cuarentena Ahora tú solo, se acabó la cuarentena 15 días más Está madre contigo Esta cuarentena Me está volviendo loca Maldita sea Que se le dice palta Aguacate Palta Se le llama aguacate Se le llama palta Viene del quechua Y más países lo usan Perú, Ecuador, Argentina, Chile Nadie usa aguacate Nosotros tenemos el árbol Se le llama aguacate Viene del náhuatl Y significa testículos de árbol ¿De verdad? Sí, güey, es neta Los mexicanos somos como un meme